Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás Alexandra? Es un gusto saludarte. Bienvenida a RCR Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto igualmente haber sido invitada a su canal. Gracias a ti Alexandra por haber aceptado esta invitación. Y coméntanos así rápidamente Alexandra, ¿desde cuándo tú te dedicas ya a lo que es el fútbol? ¿Cómo decidiste practicar el fútbol femenino? ¿Y qué fue lo que te motivó? ¿O de repente has tenido alguna referente dentro del fútbol femenino como se conoce para que tú también lo puedas hacer y practicar hoy en día? Claro. En realidad yo practico fútbol desde que ingresé a la universidad. Antes lo he practicado, pero en el colegio, tal vez jugando con amigos o en los intreescolares, pero no de manera realmente competitiva. Lo que practicaba era volei. Lo que me motivó a poder practicar fútbol era un deporte que yo desde pequeña siempre quise practicarlo, pero no había mucho apoyo y no estaba de moda, ¿no? El tema del fútbol femenino. Era un tabú. Al entrar a la universidad me di con la sorpresa de que la universidad iba a lanzar su primer equipo femenino de fútbol y me animaron a probarme, ¿no? A hacer las pruebas selectivas. Tuve la suerte de que tengo una coach que es muy buena, que es Guillén Aires. Entonces ella nos ha enseñado y hemos aprendido mucho para estar en el nivel que tenemos actualmente, ¿no? que en la universidad. Ahora, injustamente preguntarte por ese lado, ¿no? ¿Cómo tú has visto el nivel del fútbol femenino hoy en día? Porque si bien es cierto, el fútbol femenino poco a poco está consiguiendo cosas importantes y lo está logrando, ¿no? Ahora, ¿tú cómo has visto esta evolución que ha tenido el fútbol femenino desde que tú lo estás practicando? Sí. Al momento que entramos, la profesora como que vio que estábamos en un nivel bajo, ¿no? No había muchas chicas que pudieran decir soy una jugadora de liga o de Copa Perú o algo parecido, ¿no? A comparación, solo ha pasado un año y ahora tenemos varias jugadoras de liga uno. El nivel como tal de nosotras como equipo ha subido muchísimo. Hemos aprendido muchas cosas y de por sí están entrando ahora nuevas, cada semestre tenemos convocatorias. Están entrando nuevas chicas que ya desde pequeñas están practicando el fútbol. Por ejemplo, este semestre entraron varias chicas con 17 años que ya están en liga uno, que ya están en reserva. Entonces, va creciendo y va creciendo con fuerza, ¿no? Se está dando apoyo ya que en FEDUC también más universidades están sumando poco a poco. Y eso es lo interesante, Alexandra, lo que tú mencionas, ¿no? Es que FEDUC, que es la Federación Universitaria del Perú, está también apoyando muchísimo lo que es el deporte. Universitario y está dándole mucho empeño, mucho trabajo también, ¿no? Y más aún las universidades hoy en día que están trabajando conjuntamente con ustedes, ¿no? Para que cada disciplina en la que ustedes se pueden o están practicando, están realizando, puedan mejorar, ¿no? Y ya desde la universidad tengan una base importante para cuando salgan de repente de la universidad ya puedan hacerlo de manera profesional también. Sí, de todas maneras, hay muchas que, como te comentaba, no están en un equipo tal vez, pero se ve talento, ¿no? Se ve que tal vez no están en un equipo, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tuvieron las oportunidades en el momento. Y se les abre puertas, ¿no? Porque al jugar, los partidos de FEDUC son transmitidos en vivo. A veces, eso les permite a ellas también mostrarse, ¿no? Nuestra misma entrenadora entrena para Muni, lo cual también abre puertas a algunas chicas que ya están dentro. Entonces, sí, todo suma. Claro que sí, no es importante lo que tú estás mencionando y es importante también el apoyo y el crecimiento que hay referente al fútbol femenino. Ahora, Alessandra, por ejemplo, ¿en qué puestos tú juegas dentro del equipo, por ejemplo? Coméntanos un poco también para saber un poquito más. Sí, yo comencé buscando en qué posición jugaba porque, como te comento, yo nunca lo practiqué de manera competitiva hasta hace un año. Pero al final me quedé como arquera porque se me hacía una posición mucho más cómoda por lo que venía de jugar bola y competitivo. Actualmente sigo como arquera dentro de la UPC, abriendo puertas a mejora, ¿no? Ahora, justamente también te quería hacer esta consulta, Alexandra. Y he podido entrevistar a varios chicos, compañeros tuyos de la UPC, que de repente son de distintas carreras, pero que ambos tienen algo en común, ¿no? Y es ese amor, esa pasión por el deporte que los hace también salir adelante. Y la UPC es una de las universidades que hoy en día, digamos que es una de las universidades ejemplo porque es y da apoyo muchísimo al deporte universitario, como yo lo mencionaba. No se vio en la universidad del año pasado, se ha visto en este torneo que ha organizado FEDU el mes pasado. Entonces, ¿hay un gran compromiso de parte de la universidad con ustedes? Sí, bueno, la universidad nos apoya bastante. Como ya deben saber, tenemos una beca por ser parte de deportes, pero aparte de eso, nos brinda acompañamiento, ¿no? Nosotros tenemos apoyo psicológico, tenemos una nutricionista que nos asesora, tenemos preparador físico, nos apoyan con el tema de nuestras reprogramaciones en las evaluaciones, siempre están ahí pendientes, ¿no? Porque, este, por ejemplo, ¿no? El fútbol femenino para el nacional pasado estaba incierto si FEDU iba a aperturar el campeonato para nosotras. Pero UPC tomó la iniciativa y dijo, sí, como sea, quiero que mis chicas participen, aunque sean pocos equipos. Y hizo todo para que podamos participar en el nacional, ¿no? Bueno, es por eso que también el próximo FEDU, fútbol femenino, también se está reincorporando, ¿no? Este, para miras al próximo nacional que viene y ya con más universidades por medio. De todas maneras, rescato mucho el apoyo que brinda mi universidad, porque hemos visto que a comparación de otras y por mismos compañeros que nos comentan de otras universidades, el apoyo no es igual, ¿no? Es diferente, es mucho menos que nuestra universidad. Claro que sí, no es importante esto, lo que viene haciendo FEDU, lo que viene haciendo también la UPC y todo lo que hay detrás, ¿no? Hay detrás de ello, porque es un sacrificio también para todos ustedes y ustedes como también estudiantes se tienen que organizar también, ¿no? Con sus estudios, con los entrenamientos. Entonces, todo tiene un porqué, pero se tiene que trabajar en ambas cuestiones, ¿no? Y justamente mi otra consulta, Alexandra, era esta, ¿no? ¿Cómo tú haces para organizarte, con tus entrenamientos, con los estudios, para que no afecte ninguno ni el otro? Claro, es un poco complicado, ¿no? Sobre todo cuando estamos en competencia. Creo que nuestro momento más crítico siempre de todo deportista es estar en competencia, porque tenemos algunas clases que requieren mucho más tiempo, ¿no? Para poder entenderlas, tenemos algunos cursos difíciles. Por mi parte, bueno, los entrenamientos que tenemos duran regular, al menos en lo que es fútbol damas practicamos tres horas diarias. Entonces, lleva bastante tiempo. Lo que hacemos nosotras es, de acuerdo al horario de entrenamiento, colocar nuestras clases también, ¿no? En ese sentido, tenemos preferencia horaria, entonces, para que no haya cruce. Y en caso, tengamos algún cruce, como te mencionaba, nos lo reprograman las evaluaciones, ¿no? Nos dan tiempo para estudiar, para que no afecte de una manera u otra nuestras notas. De todas maneras, por mi parte, acostumbro estudiar bastante en las noches, que es cuando ya llego a mi casa y estoy un poco más tranquila. Y los ambientes de la universidad se prestan mucho también para estudiar. Tenemos muchos ambientes para quedarnos ahí en la misma universidad después de entrenar y poder estudiar tranquila, formar grupos de trabajo. En ese aspecto, solamente se requiere bastante disciplina, ¿no? Disciplina para respetar los propios horarios que tú te pones y ponerle ganas nada más. Bien. Alessandra, te quiero agradecer por este tiempo que me has permitido hablar contigo. Espero que poder nuevamente entablar una comunicación contigo para hablar un poco más extenso de tu disciplina, de tu deporte y de lo que viene haciendo también la universidad, porque es importante siempre saber esto. Y, obviamente, ¿no? Recalcar esto, el apoyo de la universidad, el apoyo hacia ustedes, para que también ustedes puedan seguir saliendo adelante en lo que más desean y lo que más quieren hacer, obviamente, que es hacer deporte, ya sea el deporte o la disciplina que están haciendo. Muchas gracias por la invitación. También espero verte de nuevo. Y solamente quisiera motivar a los demás universidades y a los deportistas a que sigan así, ¿no? Porque el fútbol femenino está en crecimiento y puede llegar a grandes cosas. Gracias, Alessandra. Un fuerte abrazo. Que todo te siga yendo bien y que todos apuntemos también al crecimiento del fútbol femenino aquí en el país. Muchas gracias nuevamente. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!